¡Yepa! ¿Qué pasa, primí? Con nuevo vídeo de SkinClub. Estaba esto un poquillo y ha dejado un par de días, pero ya estamos de vuelta. Tenemos nuevo vídeo y además tenemos por aquí el eventito Copenhagen Thram. ¡Frium! No sé decirlo. Bueno, como ya sabéis, por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla, tendréis puntos del evento, que estos puntitos del evento, como ya sabéis, podéis gastar en este Marketplace por boletos regalos, skins, dinerito en la página y demás. También tenemos por aquí un botón de sorteitos, los cuales podéis acceder con estos boletillos que os dije antes, este pedazo de Leaderboard y además, sabéis que estamos con la Mayor, donde tenemos este Pick Pen, Pick Pen, Pick Pen, o como se diga, que simplemente tenéis que seleccionar vuestro equipo ganador con estas pegatinitas y depende de lo que acertéis, entraréis en el sorteito de todas estas skins. Depende de los puntos que consigáis, de los aciertos que tengáis, ganaréis una de estas skins. Para todos los depositantes, ya sea con tarjetas de crédito, Zen, Payment Wall, PayPal, skins a Chapo y Binance, tenéis un 10% extra de depósito. Todos los que depositéis con mi enlace, estaréis participando en el sorteo de estos Hangrax Couchon Field Tested. El ganador se dará a final de mes, contactarán directamente con vosotros, así que mucha suerte, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a abrir cajitas. Bueno, tenemos por aquí las cajitas del evento, que son la RMR, esta como se llame, la To The Limit, Rissing Star, Land Arena y Mayor Champion. Nosotros nos vamos a ir directamente a la Rissing, vamos a abrir 5 cajitas por aquí. Vamos a ver que sacamos. Mira a mí que pipas para el pájaro. Bueno, no está del todo mal, pero pipas para el pájaro. Vamos a abrir 5, Land Arena, a ver que sacamos por aquí. Billetico o no billetico. Bueno. Y ahora sí, vamos a abrir la buena, la Mayor Champion. Dame 5 Mayors y dame billetico. ¡Uh, el estileto, loco! ¡Uy, el estileto! Bueno, solo ha dio a un profe. ¡Qué cuna! ¡Menudo palo! ¡Menudo palo! Vamos a abrir el ataque de los titanes, como siempre que me gustan a mí los titanes. Esta suele pagar bastante. Últimamente no está por la voz, pero suele pagar bastante. Venga, danos algo. No está por la voz. Vamos a abrir unas cuantas Pro Investor. He quedado a la batallita y quiero abrir un par de cuchis, como siempre. ¡Vamos! Un Ototroni. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Y va la cosa mal, ¿eh? Juegos con la Pro Investor, ¿eh? Vamos a abrir una Lady Luck, una de cuchis y vamos a pasar a la batalla, ¿eh? Factory New. Me. Me. Vamos a ver, por aquí. Un momentito, que hay una por aquí que también me gusta a mí mucho. La quieres querer ser. Esta nunca me ha pagado. Bueno, alguna vez. Es difícil que pague, pero si paga, paga fuerte, ¿eh? ¡Si paga, paga fuerte! ¡Vamos ahí, la haul! ¡7.400 pavazos por boca chancla! No paga, pues toma. ¡7.400 pavos! ¡Vamos ahí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Venga, voy a abrir una de cuchis y ya estoy contento. Dos de cuchis voy a abrir. Ya estoy contento. ¡Vamos ahí! Ya tengo título del vídeo. La caja que no paga. Y paga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las batallitas. Vamos a hacer unas batallitas frescas. Vamos a hacer unas batallitas frescas del evento nuevo. Vamos a abrir dos de estas. Una de estas. Y quiero meter... Una por Invector. Vamos a ponerlo en modo loco, obviamente. Contra bots. Directamente. Al lío. 200 pavis de batalla. Pórtate bien. No me ha gustado, ¿eh? Me ha metido ahí por la cara directamente ya la frijan. Hemos ripeado. Hemos ripeado. Es que me ha metido de primera eso, tío. Vamos, vamos a darle otra. Vamos a darle otra. La misma. ¿Bro? Se ha llevado 3.000 pavos de batalla. Pero what the fuck, loco. Es que me ha metido de todo. Y a este le ha metido un carambil lor, ¿eh? Espérate tú. Creo que no tengo posibilidad. No, no tengo posibilidad ninguna. Por 4 pavos, loco. Última, ¿eh? Madre mía, qué palo me ha pegado. No te creo, bro. Que ahora me está metiendo a mí todo lo bueno. No. Seguro que si pongo el otro modo, no me toco una mierda. Seguro. Seguro. Me voy a lograr que ya he perdido bastante. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a darle un por dos. A la izquierda. Bueno, ya voy a coger otro cuchillo. Voy a cuchillo más feo. Bueno, a ver si por ser feo me lo da. Lo que pasa es que no. Vamos dos. No. No. Bueno. Izquierda. Vamos a ir con la izquierda. Confiamos. Típico día que pones todo a la izquierda y sale todo a la derecha. Cuando siempre yo pongo todo derecha de cabezón y no entra nada. Muy lógico. Muy lógico. Bueno. Me voy a callar porque esta me la va a dar. Hostia, está reventado, tío. Pero me la va a dar. ¿Verdad? 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 Vamos. Vamos ahí. Me la he dado. Bueno, ya hemos recuperado lo perdido de antes. Vamos a tirarle a la derecha. En este caso. Pero vamos a... ¡Uh! Qué bonito, tío. El Marvel Fate. Qué bonito. Frena. 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 Vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ojo. Ojo con la hole, eh. Vale. Vamos a hacer un poquito el travieso. Vamos a ir derecha. Ya con la hole. Ya me doy por ganado. Ya quiero hacer travesura. ¿Vale? Bien. Tenemos el dupler. Y ahora diría yo. ¿Izquierda o derecha? Yo diría que izquierda, eh. No. Derecha. Derecha, pero derecha un por cinco fresco, eh. Bueno, no pasa nada. Tenemos dos intentos más, eh. Dos intentos más. Seguimos izquierda. Vale. Este creo que entra. Sí. Este entra, sin duda. Y ahora viene lo fresco. Directamente para mejorar por dos. Derecha. Si me mete este gama dopler. Fetem. Va bien, eh. Va bien. Va perfecto. Va perfecto. No pares. Vamos. Vamos. Tenemos el gama dopler. Tenemos el gama dopler. Y obviamente nos vamos al wall drop. Estoy yo en el wall drop con dos cuchis, eh. Ojo. Vale. Nos queda una. Nos queda una. Así que vamos a ir izquierda con este fade. Y si sale bien. Y si no, pues también. Hemos reventado. Y en este caso, se va afuera. F en los chats. Bueno, chicos. Ya sabéis. Con el eventito fresquito que nos trae Skin Club. Copenhagen Triumph. Tenemos ahí oportunidades de ganar billetico fresco. Ya sabéis. Solo deposita dinero que no os haga falta. En el caso de que queráis depositar. Obviamente la casa siempre gana. No metéis dinero que os haga falta. Porque no es una necesidad a jugar skins. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ya sabéis. 10% extra de depósito con el enlace. Tenemos el sorteito ya aquí fresco a final de mes ya mismo. Así que mucha suerte a todos. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo uso. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Para lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.